El golpe de Tlatelolco fue muy fuerte para todo el mundo y aplastó realmente el movimiento, pero los estudiantes seguíamos ahí, en las universidades. Seguíamos buscando hacer actividades en otros sectores, en otros ámbitos, no necesariamente en el estudiantil, porque en el estudiantil se había cerrado esa posibilidad. Desde luego, dentro de la universidad había mucho activismo. Y había mucho activismo, entre otras cosas, porque había una espina que nos recordaba todos los días lo que había pasado y eran los presos políticos. Eso estaba presente dentro de la universidad, esa atmósfera que combinaba el temor que hacía que el movimiento no saliera, el activismo vinculado con otros movimientos, el movimiento campesino, el movimiento obrero. Los acontecimientos del 10 de junio no surgen como una situación aparte de lo que había sido el 68, 69, 70. Fueron parte de un mismo proceso. El 71 es el intento de salir a las calles, de recuperar las calles. En el año 71 estaban saliendo los últimos compañeros presos del 68, a algunos de los cuales les habían aplicado una medida aberrante e ilegal de exilio. Algunos se fueron, pero rápido regresaron. Algunos habían ido a Uruguay y a Chile. Y regresaron y regresaron en mayo del 71. Se dijo que convenía porque había una movilización del estudiantado de la Universidad de Nuevo León. Expresémonos en solidaridad con los de Nuevo León y generemos una posibilidad de salir a las calles porque llegan los compañeros que se habían ido y salieron, unos que no se fueron, ya libres en ese año, del 71. Ese día, pues con cierta alegría, con cierto gusto de los que pensábamos que era bueno volver a salir, con cierta oposición y preocupación de los que decían no vayamos, es una provocación. De allá veníamos caminando, cruzamos el circuito interior que tenía su camellón en medio. Y empiezo a ver tipos, tipos que tienen movimientos raros, ¿no? Todo el ambiente ya estaba enrarecido y nos inspiraba desconfianza, incertidumbre, preocupación, todo junto. Camino a Laura Aguirre, más tipos raros, que no se veía que dijeran vamos a la marcha. Pues ya empiezo a oír eso de que Che Guevara, que empezaron a decir unos de aquí, unos que salieron de aquella calle. Che Guevara, Che Guevara. ¡Ah, chicas! ¿Esos quiénes son? Dijimos. Eran jóvenes, no adolescentes, eran jóvenes, ¿verdad? Se veía que estaban entrenados físicamente para operar. Traían, prestían informalmente todos, así como queriendo aparentar, sabemos después, que eran jóvenes estudiantes. De este lado también y a lo largo de Melchor Ocampo, ahora circuito interior, estaban tanquetas como antimotines de la policía de la Ciudad de México, a lo largo, varias, varias, bastantes. En total fueron muchos los que participaron, de seguro más de mil aquí en estas inmediaciones, en todo lo que es, más de mil en distintos papeles. Estos damos la vuelta aquí y comienzan los balazos. Para nosotros era indefinido el lugar desde el cual partían primero dos o tres balazos sueltos como seña de que el ataque empezaba. Y pues caminamos para acá y salen ya organizados un grupo de cuates aquí a una cuadra. Ya nos corretearon, ya no sabemos si algunos habían salido de la primera boca calle o desde acá. Ya entonces ya es el ataque y aquí era el principal centro de ataque en esa esquina. Entonces era aquí al frente y en esas boca calles, pues lo único que queda ahí es toda esa larga barda de la escuela normal. Muy largo, ahí no hay para dónde ir. Nosotros pues corriendo por todos lados sin tener claridad. Todos los primeros compañeros sí se enfrentaron a los halcones físicamente, pero pues empezaron a ser baleados, ¿verdad? Mi hermano recibió una bala así expansiva en pleno tórax, o sea que era mortal por necesidad. Ahí quedó el cadáver de un niño de 14 años que estudiaba secundaria, que se subió a la azotea para ver la marcha. Sus papás vivían ahí y entonces se sube Jorge Callejas Contreras y queda su cuerpo ahí porque lo mataron los que estaban disparando desde ahí para que no hubiera testigos. Una cosa cruel. Cuando cruzamos hacia acá, venían de allá como bajando de vehículos allá y eso ya estos que ya traían varas de bambú y armas probablemente se agrupan ahí en esa esquina. Y nosotros nos seguimos porque era evidente que iban a atacar por aquí una gritería confusa y que nos perseguían. Nos dijo un señor, pásenle aquí corriendo antes de que a ustedes les pase algo. Aquí fue en esta cuadra que pudo ser ahí, que estaba otra casa parecida o una muy parecida a esta. Era de varios departamentos esa casa y el señor que nos dijo métanse aquí, que resultó ser pintor, pues tenía uno que daba la ventana aquí a la calle. Por eso él se asomaba y nos decía no, no salgan, dijo el señor. Y yo dije sí, yo me voy a salir porque tenía una corazanza. Sentía de que estuvieran cayendo muchos compañeros y también de la probabilidad de que mi hermano, que era un joven muy aguerrido, muy dispuesto, muy decidido, hubiera estado en los primeros del frente y no sabíamos. Es así que ahí van esos minutos de terror. El cerco de la muerte fue todo Melchor Ocampo hasta el Cine Cosmos, tres, cuatro cuadras de Melchor Ocampo hasta el Cine Cosmos, hasta el Poli. ¿Aquí para dónde? Los militares actuaron hacia allá, hacia el colegio militar y en el Zócalo estaban tanques, después lo supimos. Es un operativo de una mente criminal del presidente Echeverría y de sus acompañantes. Compañeros brigados en desorden por las dos aceras, gritos, preguntas, tú de cuál eres, de qué escuela eres tú, tú qué, córrele para allá, cabrón, que allá también todavía están disparando. Mucha confusión. Y vi en la normal que ahí había problema. Nos pudimos meter todavía. Y ahí, muy cerca de esta entrada, es que quedó en el patio tendido José Moreno Rendón. Y allá de aquel lado, pues había entrado una ambulancia. Dijeron, no, no era ambulancia. Esos traían los halcones. La traían unos hombres armados dentro de la ambulancia, dijeron los compañeros que todavía habíamos aquí. Mira, aquí se ve. Aquí se ve, aquí se ve. A la mitad de aquí es donde quedó tendido. Vinieron a sacarlos del Rubén Leñero, que está aquí como a tres cuadras, para allá a la izquierda. Vinieron a sacarlos, nos dijo el director. Cuando yo fui ya de la confusión para allá. Yo creo que fue un vecino, amigo de mi hermano, un joven llamado Carlos. El primero que les fue a decir a mis papás, yo todavía no llegaba, que dijo que vio a Carlos por aquí, a ese amigo Carlos, que le dijo, el mundo murió, el mundo murió ahí. Que lo metieron en una vecindad de Tlaloc, en la primera puerta, que era el número dos de la vecindad de Tlaloc. Ahí fue una cosa tremenda con mis papás. Es un crimen de Estado. Se llevó a cabo aquí una operación que llamaríamos de terrorismo de Estado, de una cuestión genocida, ¿verdad? Y es hasta julio de ese año 2002 que citan a Echeverría, a la Fiscalía Especial. Y fue, pues, para nosotros un triunfo importante. Cuando bajó, pues, gritábamos todo ahí en la Fiscalía, que estaba ahí en la esquina de Avenida Juárez y Valdera. Asesino, le gritábamos, ¿verdad? Y le dice a su ayudante, diles que se callen a estos imprudentes, a estos muchachos, que se callen, como diciendo, mi voz es mando, ¿no? Pues fue simbólica y psicológicamente. Exoneran a Echeverría formalmente, pero metimos un recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahí quedó volando, está en el limbo eso. Y Echeverría ya desde hace mucho está en su casa, de San Jerónimo, de ahí, solitario. Desde el 2006, 2008, 2012, 2018, se ha estado insistiendo a través del Comité del 68 que se reabra la investigación. En este año, volvieron a hacer una petición para que se agilice la reapertura del juicio, la presentación de los señalados como culpables, y hasta la fecha no hay. ¿Qué es lo que persigue el Comité del 68 y todos los que están en la lógica de que se reabra el caso? ¿Cuál es el objetivo? Ellos sostienen que hay suficientes elementos, pruebas, para poder encontrar la culpabilidad de Echeverría en el 68 y en el 71. Yo estuve pugnando porque se reuniera a un grupo de intelectuales, escritores, artistas, sociólogos, que estuvieran muy empapados de lo que fue la historia del movimiento 67-71, y que revisaran de una manera sencilla la responsabilidad que tuvo Luis Echeverría y le hicieran un juicio y lo decretaran culpable, que quedara registrado de manera formal ante la historia la sentencia de magnicida, de haber provocado un crimen colectivo y que recibiera esta sentencia en vida, se llega a la conclusión de que ya no se puede seguir tratando de organizarse por medio de la vía constitucional, por medio de la vía legal, y el país entra a otra etapa. Los jóvenes se radicalizaron y empezaron a crear grupos de la guerrilla, grupos que salían a los estados a darle un combate frontal, o sea, no era un combate democrático por medio de partidos, nosotros no creíamos en partidos, pues ya sabíamos lo que significa el sistema de partidos, el besamanos y una vida de puros barberos. Desde los actos de heroísmo que protagonizaron cientos de jóvenes guerrilleros, hasta nuestras actividades, de los que nos integramos en los movimientos de masas, hasta los profesionistas, que como médicos, como ingenieros, como abogados, como artistas, como poetas, como escritores, todos estos jóvenes que se incorporaron a la vida económica, a la vida cultural de México, incidieron, incidieron y fueron el catalizador para que este país empezara a cambiar. Ese movimiento del 68, digamos al 71, con esa brutal interrupción de los años que van entre el 2 de octubre del 68 y el 10 de junio, ese proceso es un proceso que se enlaza con otros movimientos sociales que son fundamentales para entender otros momentos críticos, o sea, otros momentos de transformación, de momentos históricos cargados, digamos, como es, por ejemplo, yo digo, el 88, las elecciones del 88. Entonces, el 68-88, no se puede entender sin el 88, que es la rebelión cívica, electoral, y sí claramente hay un ciclo que creo que muy claramente conecta a todos los movimientos sociales, incluyendo los movimientos electorales, que también son movimientos sociales, desde el 68, por lo tanto, el 71, que es la continuación de 68, hasta nuestros días, de lo que estamos viviendo.